Suficientes son los problemas de un solo día Como para preocuparse por el futuro Olvidamos que para poder llegar al otro lado Hay que empezar derribando el primero de los muros Nos pasamos la vida viendo triunfos y fracasos Conseguidos en tiempo pretérito ¿Cuántas veces se ha detenido el sol a mediodía? ¿Cuántas veces se ha detenido el sol a mediodía? Porque ya no quiere vivir más atardeceres ¿Cuántas veces? Porque ya no quiere vivir más amaneceres ¿Cuántas veces se ha detenido el sol a mediodía? ¿Cuántas veces se ha detenido el sol a mediodía? Routina repetitiva que constantemente termina Vuelve a empezar de nuevo, da fruto a la semilla ¿Por qué envejeces? Porque tu piel se va arrugando El paso del tiempo, una broma te está jugando Sabes que la codicia puede dejarte en la ruina ¿Quieres solucionarlo? ¿Si alguna vez, si alguna vez, si alguna vez Atacas en ti Amanece en alma Atacas en ti Acciones enrevoluntadas Sensación, la velocidad Amo fe, ilusión orgánica Amo coincidencia armónica No existe ningún borrador mágico Para borrar todos los errores cometidos ¿Qué pasaría si las flores solo se marchitaran? ¿O solo se quedaran como botones? Duele la realidad, duele La fantasía solo se queda en los sueños ¿Qué pasaría si nunca muero? Y no tuviera la oportunidad de nacer de nuevo Amanece en alma Vuelve otra vez, aparece Atacas en ti Desaparece, te vas y vuelves Amanece en alma Vuelve otra vez, aparece Atacas en ti Desaparece, te vas y vuelves Amanece en alma Vuelve otra vez, aparece Atacas en ti Desaparece, te vas y vuelves Amanece en alma Vuelve otra vez, aparece Atacas en ti Desaparece, te vas y vuelves Amanece en alma Vuelve otra vez, aparece Desapareces, te vas y vuelves Vuelve otra vez, aparece